¡Hey! ¿Qué pasa? Entonces estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores bienvenidos y bueno estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de Pokémon TCG que hace tiempo que no hacemos ninguno, ¿vale? Por... bueno, ahora ya tengo el PC bueno, así que se va a ver todo genial, ¿vale? Sin lags y sin mierdas Y bueno, tenemos dos cofres para abrir y nueve paquetes diferentes, ¿vale? Que los he ido consiguiendo ahora en... las recompensas y algunos que ya tenía Me he querido comprar más de puños furiosos porque yo tengo una paraja de tipo lucha, entonces me interesan más puños furiosos pero aún así también hay otros que tengo de tres, creo No, bueno sí, de antiguos orígenes también tengo de tres, pero bueno, no pasa nada Así que vamos a empezar abriendo los cofres de torneo, cofre de recompensa o como se diga Y vamos a ver, esta vez yo creo que no va a ir lag Vale, bien, empezamos bien, nos dan cinco monedas y una carta, que la carta es... Bah, pachir eso Abro el otro Vamos a ver, otra carta, ya me la dan abierta ya en plan, toma, es una mierda, te la doy abierta ya Vale, ¿cómo que ya abro otro? Si ya no tengo... ¡Ah, mira, tengo más! Vale, el último, pensaba que tenía solo dos ¡Oh, cura total! Esto creo que es bastante bueno, ¿eh? Bueno, podría estar mejor Vale, vamos a empezar con el único sobre que creo que tengo... Sí, es el único sobre que tengo de diez cartas, así que espero que me salga algo bueno Confío en que me salga algo bueno Vamos a abrirlo Venga, 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 venga Mira, me sale algo bueno Lo tengo ya todo Bueno, bueno, vínculo espiritual de Tiranitar, no está mal Vamos a ver la primera carta del sobre Que... rara, que es un... ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que es un Golurk ¿Shiny? ¿Puede ser que sea shiny? No lo sé, pero es un Golurk ¡Vámonos! Es súper bueno, súper bueno Vale, 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 guay Y encima es Halfheart, creo que se decía así Halfheart y brillante, que eso sí que no sé cómo se dice Y la última carta, que es un... Registil Bueno, ya lo tenía, pero no está mal Vamos a pasar, empezamos bien, empezamos bien A estas cartas Abrimos uno y... Venga, 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 venga Vale Los tengo ya todos Y la carta especial del sobre, que es un... Despuín Bueno, no está mal Ya lo tenía, pero... Tampoco me voy a quejar Podría haber salido algo peor Vale, estos también los tengo Última carta, que es un... Regiáis, en serio, tío Ya lo tengo, fuera Vamos con esto Espero que aquí me salga alguna buena En plan Rayquaza o algo así La abrimos Por lo menos alguna que no tenga, ¿no? ¿En serio? Vínculo bueno Tampoco me voy a quejar Oh, espera, Campo Celestial Cada jugador puede tener 8 Pokémon Hostia, está bastante bien Un Dratini Que Dragonite es uno de mis Pokémon preferidos Vamos a abrir ahora la... Lo que me interesa a mí Lo de Puños Furiosos Que aquí, esto sí que me interesa Me salga algo bueno Vamos a ver Vale Torchic Centro de entrenamiento Cada Pokémon de fase 1 y de fase 2 en juego Tanto a tú como a tu rival Bah, ya no me mola Si es también del rival Y última carta de eso Dame fuerzas, por favor Tundurus, tío Que ya lo tengo, sí Bueno, sí es buena la carta Bueno Buena, pero... Del montón Pero ya lo tengo Entonces Vamos a abrir la última Que es un... Bearty Bueno Esta no la tenía Pues, sí No, no la tenía Ya decía yo Esta es bastante buena Porque antes estaba en un competitivo Y me la han liado Que flipas con esa puta carta Pero bueno Está bastante bien Está bastante bien Vale Slakot y Vigoroth Ahora para que me salga... Eh, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ya No me acuerdo Da igual Venga, vamos a abrir la última Que es un... Sirve aún En serio Venga Conseguir más No Hecho Como me salga aquí una puta amiga Es que me cago en... Venga Turbo Impulso Dx y Vale Hudhud Floet Y el último Pero bueno Pero bueno Un Giovanni, ¿qué? Complote Giovanni Roba cartas hasta que tengas 5 cartas en tu mano Durante este turn los ataques de tu Pokémon hacen... Vaya puta mierda Tampoco... Pensaba que era algo mejor, ¿sabes? Pero bueno, no está mal No está mal, no está mal, no está mal No me voy a fijar Vale Zorua Oh, qué bonito Muy bonito Es como una Zorua, ¿no? Una Zorua suena muy mal Vale Girlia Y última carta especial de la apertura de hoy Que es un... Chupa Chupa Porque no me ha salido nada bueno, joder No, no puede ser Bueno chicos, espero que os haya gustado la apertura Una puta mierda Una puta mierda las cosas que me han salido Pero bueno, por lo menos esta vez Tenemos la cámara con más calidad Que por cierto, dentro de poco me compraré una GoPro para hacer vídeos Bueno, una... Una GoPro no Perdón Me compraré... Una SJ4000 Si no lo recuerdo mal Y bueno Eso es todo chicos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós